que es, por un lado, el deseo de que la manifestación efectivamente sea muy grande y transcurra con el espíritu con el que fue convocada, un espíritu silencioso, respetuoso, carente de consignas, no agresiva, etc. Por otro lado, creo que el éxito de esa manifestación será la evidencia de una crisis que no sé muy bien cómo se va a resolver, que es la crisis en la que estamos metidos a partir de la denuncia de Nisman, de la muerte de Nisman y de las reacciones del gobierno nacional sobre ambos asuntos. Veo entonces con entusiasmo la posibilidad de que la conducta ciudadana se convierta en un pedido de límites a un poder que está un poco actuando enloquecidamente. Por otro lado, me gustaría que todo esto no fuera necesario, pero creo que es imprescindible. Alejandro, ¿cómo estás? Maru Dufar, te saluda. Maru, buen día. Buen día. Estábamos pensando y tratando de entender un poco lo que pasa en términos de que este también es un año electoral y que eso no se puede perder. Yo recordaba las palabras de Elisa Carrió hacia fines del año pasado, noviembre, por ahí en una nota que le hice para el diario, y ella decía el kirchnerismo se va tirando el mantel. Y hablaba de una interna del peronismo y de una pelea, que el peronismo no puede dejar bien el poder. Una tesis de ese estilo presentaba Carrió. ¿Vos compartís algo de eso? ¿Cómo analizarías políticamente lo que está pasando? Bueno, diría que en un trazo grueso podría compartir esa interpretación de Carrió. Yo creo que la única vez que el peronismo disputó el poder en condiciones, por así decirlo, normales, fue la interna de Menem con Cafiero. Claro. Y que seguramente lo que permitió que se tramitara de ese modo fue que Cafiero fue derrotado y asumió la derrota con gran altura y con mucha esperanza de que eso fuera el inicio de la redemocratización del partido, cosa que no ocurrió. Efectivamente, el peronismo nunca ha dejado, o porque fue expulsado, o por conflictos internos, nunca ha resuelto las luchas de poder por mecanismos democráticos e institucionales. Creo que, más allá de esa generalización, estamos en un escenario muy complejo porque estamos conviviendo con un gobierno que no imaginaba que iba a terminar, que por tanto nunca había tenido una narrativa de final de ciclo, y que había actuado con la impunidad que esa falta de final le permitía tener. Impunidad no sólo en cuestiones vinculadas con la corrupción, que sin duda son muy graves y muy serias, pero si no también vinculadas con los enfrentamientos, con la gestión de lo cotidiano, con... Quiero decir, hay mucha gente dañada por conductas de un grupo que desde el poder pensó que siempre sería el titular de ese poder y que por tanto podía hacer cosas malas a otros. Y ahora no tienen una forma de volver para atrás, no encuentran una forma de salir de esta situación sin verse expuestos a la mirada desteñosa de colegas, y estoy pensando en legisladores, en funcionarios públicos de carrera, en intelectuales, en académicos, en artistas, gente que ha sido muy soberbia pensando que eran todos ellos los comandantes de un Titanic que jamás se iba a hundir. Y de pronto se encontraron con un iceberg y no tenían ningún discurso que les permitiera saber qué hacer en ese caso. Alejandro, vos hablás de una... Entiendo que hay una cuestión que es como un relato cultural, si se quiere, vos corregime quizás los términos por ahí los tenés más precisos, pero pensaba en una cuestión, en una disputa, digo, porque en el último tiempo vimos que el gobierno, quizás por primera vez o quizás en muchos años, perdió la capacidad de dar vuelta a la agenda o de sacar la pelota de su cancha y cuando algo lo molesta de la agenda pública poner la mirada en otro lado. Digo, lo intentó con la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, lo intentó con el viaje a China, lo intentó con anuncios para las jubilaciones y en ningún momento logró que la gente empiece a pensar o hablar de otra cosa. Digo, la cuestión de la agenda pública está muy, muy en el caso Nisman y en toda la crisis institucional que generó. Ahora, en lo cultural, en la batalla cultural, ¿el kirchnerismo también perdió esa capacidad de instalación de relato o ahí todavía está fuerte? Yo creo que está en discusión la fortaleza o el fracaso de esa dimensión del kirchnerismo en la política argentina. Creo que no es un momento adecuado para saber si ese relato ya se hizo evidente como un relato falaz para la mayor parte de la población o si en el caso de que esta crisis se pueda sobrellevar y ciertas variables económicas se estabilicen no volvería a ser un relato con fuerte pregnancia en muchos sectores sociales. Creo que eso no está claro. Creo que... A ver, hay dos partes en tu comentario. Uno, que tiene que ver con... Como se dice, poner o no poner o sacar temas de agenda. Creo que en lo que se refiere la muerte de Nisman fue muy impactante y es quizás por primera vez en todos estos años un hecho que la sociedad pone en la agenda que no son ni el gobierno, ni la oposición, ni los medios sino la sociedad. La sociedad no deja de hablar de esto. Eso hace mucho más difícil para cualquier gobierno correrlo porque no es que tiene que correr un dispositivo generado por una superestructura equivalente a la del Estado o a la del gobierno sino que tiene que correrlo de la mesa familiar de ese sitio en el que nos preocupa que haya un muerto en la política argentina una vez más. ¿Crees, Alejandro, perdón, no? ¿Crees que por eso el gobierno no pudo mantener la estrategia que había pensado en primera instancia que era no hacer mención a la marcha? Que Cristina no pudo sostener eso y rápidamente la primera vez que habló en público ¿Salió a atacar a los que estaban organizando el asunto? Es muy difícil saber cuáles son los mecanismos psicológicos de nadie y mucho menos de alguien que está desde hace tanto tiempo aislado de la realidad en el poder y que manifiesta con mucha claridad los síntomas de ese aislamiento. Yo creo que hubo en alguna gente del gobierno la intención de participar de la marcha y en un doble sentido especulativamente con el objeto de no dejarle el muerto al enemigo y no especulativamente con la idea clara de que hay algo que nos implica a todos y que tenemos que tratar de resolver entre todos. Pero sin duda ese grupo de gente vinculada con el gobierno perdió en una interna en la cual la naturaleza confrontativa y autorreferente de la presidenta más los consejos del grupo más radicalizado de los íntimos entre los cuales seguramente se cuenta Zanini, su hijo, etc. Descartaron la posibilidad de convertir esto en un problema nacional y a resolverlo o intentar resolverlo como un problema nacional y volvieron a ponerlo en un problema de ellos contra nosotros y ellos son todos estos que no saben disfrutar que quieren embadurnar de tristeza la alegría del pueblo que utilizan el muerto para atacarnos a nosotros etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, creo también que y me parece que esto es si pudiera hacerlo, me parece que es todavía más grave creo también que que el gobierno nacional de algún modo sabe que ha perdido el poder por una por una larga sucesión de incapacidades y errores en la gestión de la cosa pública tanto en la dimensión práctica como en la dimensión simbólica quiero decir la degradación de la economía con las dificultades para creación de empleo para la exportación el deterioro de las economías regionales por problemas de competitividad pero también simbólicas y en lo simbólico voy a dar dos ejemplos extremos la corrida sobre los tampones tener que construir un discurso de esa naturaleza que es un discurso casi paródico digno de 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 los Montipitos sí sí y en el otro extremo los los acuerdos secretos con China que tiran por la borda del Titanic del que hablaba antes toda la todo el discurso soberanista y de la dignidad nacional entonces el gobierno ha venido cometiendo muchos errores de gestión que lo han llevado a una situación de perder poder no porque haya una oposición que lo fue recortando porque no la hay sino por su 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 incompetencia para para llevar adelante su incompetencia para el buen gobierno sus propios errores no forzados Alejandro exacto pero eso lo que hace Diego sí un minuto eso lo que hace es que ahora el gobierno haya dejado la fantasía de gobernar el país ahora el gobierno está está liderando a los propios no gobernando a la nación la presidenta está claramente liderando a los propios y los demás están tratando de ver cómo preservarse una vez que que termine el el ciclo presidencial esto va a dar lugar a situaciones muy 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 tensas durante todo el año Alejandro gracias y muchísimas gracias por la comunicación con nosotros y por tus palabras hasta luego al contrario gracias a ustedes era el ensayista Alejandro Katz mil disculpas al servicio informativo nos pasamos de las once y media sí ahora mismo Mitre informa primero